Saludos protocolares de lo que va a ser, unas charlas muy lindas, especialmente en lo que se refiere a túnel, porque es lo que más queremos los sanjuaninos, que se concreta pronto la instrumentación, licitación, y bueno, parte de lo que se va a hacer en la mañana aquí en Casa de Gobierno. Bueno, pero hemos puesto el foco, digamos, el subinito del túnel, en este momento se está terminando la preselección de las empresas, debiera dentro del foco el PIB entregar un nuevo poste, 150 millones de dólares que pide 120, lo hizo Chile y todo el mundo, y debiéramos poder hacer la licitación de las obras ya a fin de año, ojalá, digamos, que no comience el próximo, y bueno, ya eso significa que el túnel va a ser una realidad, tomar a su tiempo, pero es un agogía junto con eso, parte de la corrida tiene que prepararse para lo que se refiere, sobre todo la parte chilena, mitigación ambiental, donde tenemos que construir un nuevo puerto, tenemos que poner toda la infraestructura que supone, digamos, también un nuevo paso de productos hacia el Pacífico, así que, bueno, hay mucho trabajo, digamos, y lo bueno, este comité de integración tiene un agente exigente. Obviamente que, en paso de una condición física, también hay que implementar el comercio, los contactos, el transportor especial de ambos lados de la pastillera, porque están los mercados, a partir de algo político, a la parte educacional, salud, o estuvo, o sea, es mucho lo que se refiere. Y lo que no es cierto, eso es un peruano. Bueno, parte de lo que decía el embajador de Chile, en la provincia de San Juan, se está tratando de acelerar los pasos, especialmente para, como decía él, que se logre la integración, así que buenas noticias, buen ánimo que se nota aquí en Casa de Gobierno. Después seguramente vamos a poder compartir parte de lo que decía el gobernador, y también se les ha consultado con su experiencia el tema de la minería, algunas novedades que pueden haber, que bueno, creo que va a ser interesante la mañana de hoy, así que buenas noticias, ya es buen ánimo que se nota aquí en Casa de Gobierno. Después seguramente vamos a poder compartir parte de lo que hacía el gobernador, y también se les ha consultado con su experiencia el tema de la minería, algunas novedades que pueden haber, que bueno, creo que va a ser interesante la mañana de hoy, va a ser interesante la mañana de hoy.